Hola, buenas tardes. 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 Yes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y sus sueños. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En la misma confusión. Hola, buenas tardes. 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 Hola, buenos tardes. Y yo te amo desde lejos. Eres como la paloma. Eres como la paloma que roza la tierra y se levanta y se aleja en la nube. Tú atraviesas un resplandor y yo te amo, yo te amo. Tú atraviesas un resplandor y yo te amo desde lejos. Yo te amo. Tú atraviesas un resplandor y yo te amo desde lejos. Yo te amo desde lejos. Tú atraviesas un resplandor y yo te amo desde lejos. La belleza no proporciona dulces sueños, sino el insomnio purísimo del hielo. La dura, indeclinable materia del relámpago. Hay que ser muy hombre para soportar la belleza. ¿Quién desde el miedo hace tumbas distintas para el pan común y la música extremada? Hay de los fugitivos, de los que tienen miedo de sus propias entrañas. Si una vez el silencio, ¿sabrían respirar la angustiosa broma de los espíritus? ¿Cantarían su propia conversión al espectro? ¿Y aquellos otros, estos miserables amados justificados por el dolor, advertir que tan solo a los perros conviene crecimiento de alarido. Algo más puro aún que el amor debe aquí ser cantado. En cales vivas, en materias atormentadas, algo reclama curvas de armonía. No es la muerte. Este orden invisible es la libertad. La belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. Toda belleza es un derecho común de los más hombres. La evasión no concede libertad. Solo tiene libertad quien la gana. Solicito una sublulación de paz. Una tormenta inmóvil. Quiero, pido que la belleza sea fuerza y pan, un alimento y residencia del dolor. Un mismo canto pide la justicia y la belleza. Sea la luz un acto humano. ¿Se puede morir con esta libertad? Blues de las Peruguitas. Palabras de tiempo que estoy atristecido. Porque tus palabras muestran en mi corazón. Muchos, muchos días estoy atristecido. Porque tu silencio entra en mi corazón. Que circunciones en mi corazón. Que circunciones en mi corazón. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y don Antonio Pereira dijo El otro Antonio se parece a mí en que el uno sabe ayudar al otro más que a sí mismo. Hace ya muchos años que solemos beber juntos ese vino despacioso del anochecer. El único vino que vale la pena. Una tarde de julio, por ejemplo, tuvimos una larga sobremesa en los candiles. Recatado detrás de su pipa, Antonio sabe escuchar, incluso cuando incurre, pero esto es más por las mujeres, en una medida sordera llena de coquetería y astucia. Había que declararse con sinceridad, de siempre y en común nos hemos prohibido la medicina complaciente. Bolero de la sabedadía, Antonio Pereira. Cuando descanso los ojos y voy flotando en el sueño, Lo que escucho todavía es el sonido. Lo que sonaba en la tienda, enemiga del silencio, los clavos sobre el platillo, de la balanza cayendo y el choque de las cadenas redondas de los cucheros. La chapa calvanizada, enormes saltos de fuego, vibraba curvada y dulce, materia de los calderos. Las guadañas se escogían, arrancándoles el eco, con golpes de metales y yo perdido en su centro. Podría olvidar el color, de las cosas que me quieren crecer desde los estantes, Pero su canción no puedo, lo que sonaba en la tienda, vuelve en la niebla del sueño. Tan claro que me pregunto, si estoy soñando despierto, tan claro que me pregunto, si estoy soñando despierto. Juan Carlos Mestré dice, El poeta es un taxista que lleva a la gente donde la gente quiere ir, alguien que ayuda a los demás a vivir su propia vida. La poesía está ahí para ennoblecer, para dignificar la condición humana. Y el poeta testigo, un individuo incómodo, a pesar de que nunca vaya a declarar contra nadie, El poeta es un testigo que no acusa, pero cuyas palabras testimonian verdad ante el tribunal, donde no se sentencia castigo del tiempo. Un mismo canto pide la justicia y la belleza, sea la luz un acto humano. Se puede morir por esta libertad. Los seres, Juan Carlos Mestré. Se puede morir por esta libertad. y nadie lo cree. El niño de agua sale de las botas de cera, los jamones de los grabados antiguos se convierten en perrillos falderos y nadie lo cree, nadie lo cree. Detrás del cobarde huye la mentira escribió alguien antes de ser devuelto a la tierra y el camino entonces es caminar aunque nadie lo ve, nadie lo cree. Por la avenida de los presidentes con la quince pasamos autobuses llenos de gente hacia Guanabacoa hacia Guanabacoa Guanabacoa anciano abacón El pez no sabe que existe el agua El dueño oculta su mano una alombra dice una placa y nadie lo que se cree nadie los ve nadie los ve que se encuentra y nadie lo cree no sabe que existe el agua sino que hay una placa y nadie lo cree y nadie lo cree El poeta sabe que sin el dolor no hubiera descubierto el consuelo del verso, se incorpora y sigue caminando, la poesía le acompaña en su camino. Y es entonces cuando tiemblan los poemas y ese temblor nos estremece, es un temblor viviente que emociona también a la página en blanco, el silencio de la poesía, la sombra del poeta. Nadie sabe hasta donde el alcance de esa sombra, la intensa luz, siempre dejará un espacio propicio al crecimiento. Bajo los alces yo te llevo en mis brazos y te siento vivir. Después salimos a la luz y por primera vez tú ves el cielo y lo señalas y lo logras. Es verdad, en el extremo de tus manos el cielo es grande y azul. Bajo los alces Antonio Ramonera Bajo los alces yo te llevo en mis brazos y te siento vivir. Después salimos a la luz y después salimos a la luz y por primera vez tú ves el cielo y te lo señalas y lo logras. Es verdad, es verdad, en el extremo de tus manos el cielo es grande y azul. Bajo los alces yo te llevo en mis brazos y te siento vivir. Después salimos a la luz y después salimos a la luz y por primera vez tú ves el cielo y lo señalas y lo logras. Bajo los alces yo te llevo en mis brazos y te siento vivir. Es grande y azul. 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 y estamos como emocionadísimos yo he estado más nerviosa que otras veces por tenerle a él en la sala otras veces tanto esto mismo y no, pero la responsabilidad de tenerle a él aquí y de honrarle el festival de guitarra que cumple su 30 cumpleaños que ya es un cumpleaños y ya ves lo bien que estamos todos después de 30 años no nos ha desgastado mucho la batalla hemos querido homenajear, festejar que tenemos un grande aquí al lado, un vecino nuestro y que hay que hacer estos homenajes ahora que él está y lo puede disfrutar y Antonio queríamos que subieras porque te queremos dar un obsequio aplausos 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 pone aquí Asociación Cultural Mousique 30 Festival Internacional de Guitarra homenaje a don Antonio Bamboneda conferrada 22 de noviembre de 2019 aplausos 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 la carga de gratitud que yo tengo en estos momentos gratitud que tiene muchos nombres y tiene sobre todo la compañía generosa de todos de todos y el talento creador de María José Gordero y de compañeros en el arte que afortunadamente les veo muy en una piña creadora de decir gracias parece acabo de insinuar que agota casi en la plenitud de mis significaciones y es cierto pero claro en la gratitud hay hermosos detalles inolvidables detalles que son precisamente los ponen las grandes tildes que la gratitud necesita que María José y estos artistas como María José si ustedes mismos se han congregado aquí para recordar me parece que la voluntad está en recordar y de alguna manera hacer presentes a los poetas del noroeste de España que yo sea por razones de tal obviamente eso está a la vista ¿no? quien tiene que recoger ese homenaje esa locación no voy a entrar en si es circunstancia y otorgamiento merecido o no lo que puedo decir es asegurar que es que yo sea de alguna manera el medio por el cual se dirige nuestro homenaje a amigos tan entrañables tan necesarios que han sido y otros que afortunadamente siguen siendo para mí tan necesarios para mí y para la creación poética como Antonio Pereira como Juan Carlos Néstor sé que hay más siempre hay más pero estoy refiriéndome por un momento a las imágenes que son las que de alguna manera comunican aquí los vectores que pueda tener esta tarde de vocación Antonio Pereira he tenido amigos y tengo amigos pero la comunicación que mantuvimos Pereira yo durante que durante quizás 60 años lleva consigo un peso emocional que yo creo que estoy que me lo están ustedes notando entonces que actitud también por emparejarme con ese hombre admirable que fue Antonio Pereira y que de alguna manera quiero decirlo yo creo que cuando menos fue quien inauguró por decirlo de alguna manera mi cariño mi inclinación al vierzo en concreto y claro decir al vierzo un espacio muy hermoso pero lo que se está diciendo se está hablando de quienes son caracterización rama y raíz esenciales en el vierzo y eso son seres humanos y en este caso creadores me he visto luego en la compañía en la cercanía muy cierta de Juan Carlos Mestre ni Antonio Pereira ni yo y pienso que de alguna manera suscribiría en lo que voy a decir otros poetas mercianos antecesores me puedo remontar a Gil Carrasco a Ramón González a Jaleg como no y a los que se me olvidan porque tengo más memoria simplemente cualquiera de ellos y Antonio Pereira y yo que tuviéramos todos posibilidad bueno es imaginación es fantasía lo que estoy diciendo ya lo sé pero es también un deseo y eso me concede cierta importancia al hecho imaginario si todos aquellos nos preguntásemos todo ese grupo histórico por lo menos en lo que lo antecede nos preguntásemos que va a pasar ahora con la poesía que tiene su raíz en el diapso ya no estamos ellos no están desdichadamente y bueno no voy a hacer aquí declaraciones dramáticas ni que se vista pero las circunstancias temporales están muy a la vista y en lo que es el trabajo y la edad cumplida también Juan Carlos me este pues tranquilizarnos a todos nos tranquiliza yo diría que nos tranquiliza superándonos me este es no sólo una persona admirable tan cercana a lo que puede ser un hijo para mí y a decir yo que me este es uno de los muy pocos muy pocos tres cuatro que pueden pasearse por la cumbre de la poesía en lengua castellana y hago la lengua porque la lengua es una patria no haya mayor que España y mayor que el viernes una patria aparentemente inconsútil pero presente la dimensión poética y verciana está asegurada y hay que atenerse a ella y así como este homenaje naturalmente yo lo recibo y lo agradezco en nombre de quienes me acompañaron y de quienes me percieron también de quienes que no se lo mezclan pero diría que es el más cercano de quienes de alguna manera están en el presente y orientándose hacia tiempos que os deseo mejores a todos vosotros muchas gracias aplausos antes de que os marchéis pueden pegar otro ramo de flores como me dijo Antonio que venía con su mujer Angelines y me dijo este Angelines es mi báculo y yo soy el báculo de Angelines así que yo voy a bajar y me voy a ir a Angelines y me voy a ir a Angelines aplausos 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 a Angelines